Híjole, para buenos días, ¿quién la escogió a la productora? Ojalá que te fuera, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Qué dolor tan intenso, qué tristeza dejaste y nunca más te vi Me quedé sin sentido, por el suelo caído, siento amor y sin fuerza Y por hacerte caso, me dispuse a morir Traste que se hiciera más grande mi herida, recordarte primera medida No me pude morir y enfermé Busqué, como loco, una bala perdida Que pudiera quitarme la vida Fracasé y aquí estoy otra vez Ojalá que te muera, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta, que mi vida no es vida Que yo ya te la vi Si no me la devuelves, no me puedo morir Me quedé sin sentido, por el suelo caído Sin tu amor y sin fuerza Y por hacerte caso, me dispuse a morir Traté que se hiciera más grande mi herida Traté que se hiciera más grande mi herida Y por hacerte una mala perdida Que pudiera quitarme la vida Que pudiera quitarme la vida Fracasé y aquí estoy otra vez Y aquí estoy otra vez Y no nos dimos cuenta que mi vida no es mía, que yo ya te la di, si no me la devuelves, no me puedo morir. Gracias por ver el video.